El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice de precios al consumidor sufrió una variación mensual de 0,2%, acumulando 1,7% en lo que va del 2016 y 4,3% a 12 meses. La cifra se ubicó bajo las proyecciones de mercado que apuntaban a 0,3%. Esto quiere decir que 7 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC sufrieron variaciones positivas en mayo y 5 tuvieron incidencias negativas. Entre las alzas se situaron alimentos y bebidas no alcohólicas, experimentando un incremento de 1% y bienes y servicios diversos en un 0,4%. Si hablamos del precio del tomate, este registró un aumento de 40,9%, acumulando una variación de 38,4% en el año y 39,2% a 12 meses. Este fenómeno se provocó por fenómenos estacionales, así lo afirma el Instituto Nacional de Estadística. Con respecto a la gasolina, las frutas y la carne de vacuno, estas aumentaron en 3,2%, 5,9% y en 1,2% respectivamente con respecto al periodo anterior.